Muchas veces por los afanes de la vida no nos ponemos a pensar cuál era el sueño de Dios cuando creó los cielos y la tierra, cuando creó la humanidad o cuando creó la hermosa Jerusalén con calles de oro y mar de cristal o simplemente cuando entregó su vida por ti en la cruz del Calvario Pero no vino a juzgarnos, su sueño siempre fue amarlo, nadie pudo pararlo Por ti por mi se entregó y por medio de su sangre tu pasado voló Y ya te he escrito, por eso no me quito, que el enemigo me pinta un camino bien bonito Yo sigo la voz de aquel que me llamó y en aquella cruz su sangre del amor Y ya te he escrito, por eso no me quito, que el enemigo me pinta un camino bien bonito Yo sigo la voz de aquel que me llamó y en aquella cruz su sangre del amor Todos piensan en eso mismo, nadie piensa en el madero. Muchos dicen ser reales, pero no son verdaderos. Todos piensan en placer, en la fama y en dinero. Ustedes saben que en el mundo todo esto es pasajero. ¿De qué vale tener todo si en verdad no tienes nada? ¿De qué valen los lujos y solo son cosas vanas? Mejor busca de Dios y todo será añadido. Entonces vas a conocer el poder de un Cristo vivo. El antiguo tiene un plan y él quiere ser tu dueño. Y salvar la humanidad de Dios es el sueño. Así que no demores más, ya no sigas así. Mejor ponte pa' Cristo que Cristo está pa' ti. La palabra de Dios dice, en Galatas dos veinte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dios mío, mis sueños cumplí lo que tú has destinado. En este caminar me he sentido fatigado. Sé que no es fácil, pero yo sigo aferrado. Que el propósito tuyo en mi vida será culminado. No se escogiste para llevar la palabra a la nación. Ya que este mundo anda en la perdición. Y la bendición de yo servirle a un Dios vivo. Sé que su amor cambiará a esta generación. Solo es cuestión de que tomes una decisión. No por obligación, mucho menos emoción. Se trata que salgas de lo profundo de tu corazón. Es cuando llega a tu vida la restauración. No venga más tiempo, yo que tú aprovecho el momento. Él viene a buscarlo, no es un mito ni un cuento. Sigue su mandamiento pa' que tengas un encuentro. Que el reino de los cielos lo arrebata a los violentos. Y ya te quito, por eso no me quito. Que el enemigo me pita un camino bien bonito. Yo sigo la voz de aquel que me llamó. Y en aquella cruz, eso se abre del amor Y yo te quito, por eso no me quito Que el enemigo me pinta un camino bien bonito Yo sigo la voz de aquel que me llamó Y en aquella cruz, eso se abre del amor Fue aquel que dividió el marrón en dos Quien es ese clase que en la tierra tiembla con su voz El grande soy el mismo de mañana y siempre Se hace hasta la hora de que todo su gloria contente Pero no lo le verá, nadie se lo esperará Que los ladrones en la noche a ti te sorprenderá Así acontecerá el día del hijo del hombre Afinar tu aire pa' cuando él menciona tu nombre Y si te caes, pues levántate, sacúdete y síguelo No te quedes en el suelo, eres más que vencedor Y sos conmigo, con SR y también con Marky Porque tú date que el pueda hacerlo también hoy en ti Pero no vino jugando, su sueño siempre fue amando Nadie pudo pararlo, por ti por mí se entregó Y por medio de su sangre tu pasado voló Y ya está escrito, por eso no me quito Que el enemigo me pinte un camino bien bonito Yo sigo la voz de aquel que me llamó Y en aquella cruz, su sangre del amor Andamos con el señor Carlos López D.G. Blaster y Dress, la neurona Estos fueron SR, el instrumento junto a Yedic El Propósito y Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo Mambo Teo Music, sueños Sonhos 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 Gracias por ver el video.